Ando con mi gente en la blindada y nadie me dice nada Yo soy el que manda aquí Miro muchas caras asustadas, era mi lanzacranada Soy el rey de Medellín Yo soy así, de lego fría, mi uling bling Me prendo un feeling porque sí, las chimbas ponen EPI Y solo sé que soy así Solas se montan en el jeep, a las lunitas voy al fin Solo me voy a divertir y solo sé Tengo bien perdida la mirada y nadie me dice nada por los chorros que me di Las morras le piden a la banda Un corrido de peso, pluma o un despecho de cari Y soy así, yo soy el que reparte el cheese Pa' los negocios soy el king Las pacas son de Benjamín Y solo sé que soy así, diez carros van atrás de mí Al frente va el agua con G Me ven y dicen OMG Y solo sé que soy así, de lego fría, mi uling bling Me prendo un feeling porque sí, las chimbas ponen EPI Y solo sé que soy así Solas se montan en el jeep, a las lunitas voy al fin Solo me voy a divertir y solo sé Y una vez más, México y Colombia Maluma, baby, baby Unos corridos felices viejos y allá Y solo sé que soy así, de lego fría